Así es, ¿qué tal Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bueno, aquí en el Palacio de Carondelet se reforzó la seguridad tanto de personal de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Esto ante la alerta de una movilización que se estaría dirigiendo hasta este punto, hasta el casco colonial. Nos han podido informar que son cientos de indígenas los que a esta hora esperan en el sector de San Blas, ya en el centro histórico de la capital. Y que únicamente lo que estarían esperando es la llegada de algunos de los dirigentes indígenas para ya iniciar con el ingreso acá al casco colonial. Previamente los uniformados estaban justo recibiendo unos snacks que llegó a través de organizaciones sociales, también de personal civil. Sin embargo, en ese momento, tras esta alerta, las unidades empezaron a desplegarse de inmediato por las calles aledañas. Aquí está la Plaza de la Independencia y también a los exteriores, al pie del Palacio de Carondelet. En este momento, el Palacio Presidencial está totalmente custodiado. Ustedes pueden observar también en imágenes. Hay personal que se ha colocado incluso en los balcones de este sitio. Esto a la espera de la llegada de esta movilización que está previsto arriba hasta esta zona del centro histórico de la capital. Durante la mañana, no hubo mayor movimiento aquí en los exteriores del Palacio Presidencial. Conocemos que el presidente Guillermo Lazo mantuvo reuniones con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Además, con el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Este último, precisamente al salir del Palacio de Carondelet, se refirió a la movilización que esta mañana, que desde esta mañana está al mando de Leonidas Issa. Escuchemos lo que dijo. La Policía Nacional está acompañando en la medida en que sea pacífica. El gobierno nacional y el presidente Lazo han reconocido las causas que son legítimas en cierto modo de la protesta. Lo han reconocido y han rectificado en varios de los puntos. Plantearon 10 puntos y cada vez que se les convoca el diálogo aumentan puntos. Ahora quieren hablar dos puntos más. Todos esos temas nos hacen pensar que definitivamente lo que menos quieren es el consenso. Nosotros vamos a acompañar esta marcha y en la medida en que vayan cometiendo los desmanes, le tocará a la institución actuar. Y que después no nos digan que son infiltrados los que están ahí atrás generando los desmanes o que se han ingresado. Ellos con esa masa humana indígena que tienen, pueden identificar perfectamente quiénes son los que están en la marcha pacífica y quiénes son los radicales. Reiteramos, a esta hora hay un fuerte despliegue tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional en estos 31 puntos que se han establecido aquí en el Centro Histórico de Quito. Ustedes pueden observar en este momento ya en imágenes parte del despliegue que hay también por parte de las Fuerzas Armadas. De inmediato se recibió esta alerta de la movilización que estaría llegando hasta el casco colonial, específicamente hasta el Palacio de Carondelet. Las tropas empezaron a colocarse en las 31 zonas en las que se han distribuido estos distintos cercos de seguridad aquí en el Centro Histórico de Quito. Esta es la información que les tenemos hasta este momento desde el Palacio Presidencial. Regreso contigo, Lisa, estudio que nos tienes más noticias.